Las redes sociales aparecen como un boom, pueden empoderar a los ciudadanos, pero sobre todo no hay límite de edad. Cualquiera que pueda utilizar una computadora y sobre todo a los menores de edad, parece que ya nacieron conectados, más que cualquier adulto. Y las empresas aparentemente con las redes sociales son gratuitas, sin embargo hay atrás una serie de intereses económicos que no todos sabemos. A final de cuentas no solamente se están recolectando nombre, apellido, teléfono o dirección, sino también con las aplicaciones gratuitas se puede crear el perfil para cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo un perfil de lectura, un perfil de ciertos productos a los que tú eres asido y que el día de mañana te va a llegar una publicidad personalizada, lo que se llama marketing directo. Eso es en el mejor de los casos. En el perfil de los casos van a poder ir con las aplicaciones y los juegos en Facebook, que generalmente son en donde vamos a encontrar más aplicaciones gratuitas. Pues ahí puede haber hilado desde tarjetas de crédito, si tú pagas o compras el dinero virtual, información que está siendo recolectada, contactos, números telefónicos, fotografías. Que en algún momento dado, pues todo esto está siendo recolectado, pero el punto es que no sabemos para qué. Y a final de cuentas los datos ahorita con el fenómeno del Big Data pues son con un valor agregado, es un plus. Así como datos abiertos, como en el sector público, bueno los datos personales. Da de la importancia sencillamente la misma protección de los menores, ¿no? Así como pueden llegarte en WhatsApp, que el único requisito es que sepan tu número telefónico, que te pueda llegar publicidad, bueno pues a los menores de edad, gente que es un poquito más inocente que cualquiera de nosotros, que de por sí nosotros nos podemos ver enganchados en cualquier situación. Pues imagínate un menor de edad en el cual pueda ser producto o más bien víctima de acusadores, de pornografía, que sufren sexting o el famoso ciberbullying. Entonces hay muchísimos puntos por los cuales debe de existir la relevancia en la protección de los personales. A final de cuentas la protección de los datos personales, el último fin es proteger la vida de la persona.